Elevar a rango de dirección la Coordinación de Educación Física, pide Ulin Barjau. Villahermosa, Tabasco, 24 de octubre de 2012. El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza, Manuel Antonio Ulin Barjau propuso reformar los artículos 58 en su último párrafo y el 90 de la Ley de Educación del Estado, para elevar a rango de dirección la actual Coordinación de Educación Física dependiente de la Secretaría de Educación del Estado. Al presentar su documento en tribuna, el legislador enfatizó la necesidad de implementar mecanismos que ayuden a prevenir las enfermedades derivadas de la obesidad y el sobrepeso, al tiempo de educar y formar personas capaces de resolver diversas situaciones en diferentes contextos sociales. En ese contexto, puntualizó, crear una dirección con facultades para realizar actos de carácter jurídicos en instituciones públicas o privadas, permitirá reconocer a los jefes de sectores y supervisores de educación física, y se les otorgará beneficios técnicos y administrativos pedagógicos, compensatorios y la igualdad de oportunidades en los niveles educativos equiparables en la Secretaría. El presidente de la mesa directiva, Jesús Selván García, turnó la iniciativa de decreto de Ulin Barjau, a la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la Opinión de Impacto Presupuestal.